Wow, es increíble la cantidad de recursos que debía de tener Ferus Magna para poder construir un gran robot del tamaño de la Tierra. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Con la inminente destrucción del planeta por culpa de la guerra del núcleo, los grandes seres decidieron retomar un viejo proyecto que había fracasado anteriormente, la construcción de un gran robot. Sin embargo, este a diferencia del anterior, serviría para un propósito, el ir a través del universo analizando diversas formas de vida para evitar que un conflicto de la misma magnitud volviese a poner en riesgo la integridad del planeta. Ellos solos no podían construir este gran proyecto a tiempo, era necesario que contasen con mano de obra gratuita. Mano de obra que sería cubierta por la creación de unos seres biomecánicos constituidos de 25% de material orgánico y 75% de partes robóticas más o menos, con tenues poderes elementales de la luz. De alguna forma, esto no sería tan viable para la construcción del gran robot. Así que los grandes seres primero optarían por crear otras 6 variantes con poderes elementales inactivos, basándose en las tribus agoris, exceptuando la arena, para posteriormente crear de otros elementos como magnetismo, sonido, gravedad y entre otros. Uno de los problemas que habían tenido en su primer intento por construir un gran robot había sido la inestabilidad de la fuente de poder que había explotado destruyendo el robot prototipo. Sin embargo, el análisis de la muestra de polotodermis energizada reveló un proceso mediante el cual se podía obtener una variante más estable de este metal, que estabilizaría la fuente de poder, proceso que como consecuencia también generaría una particular substancia verde obscura. Con la situación de la fuente de poder resuelta, en cuanto a problemas a resolver, solamente quedaría pendiente el diseño del interior del gran robot. Entre todas las opciones, al final terminaron eligiendo la de construir domos internos que contenían las islas y continentes, donde los actuales trabajadores del gran robot habitarían para darle mantenimiento. El primero de estos domos en ser construido sería el correspondiente a la isla de Artaka, trabajando a obscura sin saber qué carajos estaban construyendo. La siguiente locación en ser construida fue la ciudad de Metru Nui, que se encuentra arriba del procesador principal. Esta tarea se terminaría complicando para los Matorans, lo que obligaría a los grandes seres en crear un nuevo tipo de ente, basado en los miembros más fuertes de las tribus Agori. Un ser que posee una máscara con poderes y un control elemental sobre el agua. Los grandes seres creerían al primer Toa de todos, Toa Hellrakes. Para aumentar la eficiencia en sus trabajadores, los grandes seres aprovecharían esa primera locación creada y desconocida para los Matorans, para crear un paraíso donde los mejores trabajadores pudieran retirarse a crear todo lo que su mente pudiese imaginar, con toda clase de herramientas y materiales a su disposición. Asimismo, tomarían otro domo del universo Matoran para especializarlo en la reparación de los cuerpos de los trabajadores que habían sido dañados. Los grandes seres crearían dos entidades especializadas para el cuidado de estos lugares, y los dejarían elegir el lugar que quisieran resguardar de la manera más civilizada que se les pudo ocurrir. Un duelo a muerte. Bueno, no a muerte, pero la idea se mantiene. Un duelo. Artaka saldría vencedor de este, y como recompensa tomaría el paraíso de las invenciones, además de que se le concedería la máscara legendaria de la creación. El hermano victorioso, en su isla forcaría los grandes discos Kanoka, y crearía, con los planos de los grandes seres, un sistema de contingencia en caso de que el gran robot tuviese un accidente. Artaka crearía a los Toa Mata. Mientras que el hermano perdedor, Karzani, se quedaría con la Kanoji de las posibilidades, y sería desplazado al domo más cercano de Metru Nui, para dedicarse a reparar los Matorans. Sin embargo, esta tarea no sería cumplida correctamente por el Titán Verde. Matoran quería reparar, Matoran que se volvía más pequeño y débil. Para intentar convencer la debilidad de estos Matorans, Karzani les daría armas, y los enviaría lejos de su reino, donde su presencia no fuese un recuerdo de su fracaso. Esta situación poco a poco empezaría a convencer a Karzani de que el destino de los Matorans que eran enviados a su reino, no era el de ser reparados. Su destino era obtener esa forma reducida, lo que lo llevaría a armarlos mal de manera consciente. Los líderes de las tribus Matoran, en respuesta a esto, dejarían de enviar a la gente al oscuro reino, y el nombre de Karzani pasaría a ser sinónimo de castigo. Los grandes seres, implementarían en el rostro del gran robot, un mecanismo de camuflaje que le permitiría observar las diversas civilizaciones, sin que éstas cambiasen radicalmente su comportamiento por su presencia. Y una vez que terminase su tarea, para que despegase sin complicaciones, se crearía el sistema de limpieza de terreno conocido como Borro, máquinas que eran viejos a Matoran, quienes habían perdido su componente orgánico, quienes se encontraban bajo el comando de la reina Varra. Los Borro resultaron ser cascarones vacíos, que necesitaban un piloto para funcionar. Los grandes seres, para solucionar esta problemática, sumergirían piezas sobrantes de la construcción de los Matorans, en protodermis energizada. Sin embargo, como nadie pudo anticipar de ninguna manera, esto más que crear una solución, había creado un nuevo tipo de problema, una nueva especie de rage hostil, conocida como Zyglak. Dándose cuenta de su fatal error, los grandes seres recurrirían a la creación de un nuevo guerrero Toa, ahora con poderes psíquicos, para que tranquilizase a la Horda de Rajis. Pero nuevamente, como nadie pudo anticipar, esto no salió tan bien que digamos, por el carácter de Toa Horda, los Zyglak se volvieron más agresivos. Al ver todo el desastre que habían generado, los grandes seres decidieron que los Matorans psíquicos serían todos femeninos, y la reina Barrax, tras ver el tremendo fracaso de sus creadores, tomaría la iniciativa de sumergir un material extraño a la protodermis energizada, para crear a las Kranas, y a su equipo de élite en caso de emergencia, las Kranakal. Debido a que los grandes seres no tenían previsto montarse en el gran robot, para crear nuevos Matorans, en caso de que estos se descompusieran, crearían la estación de la estrella roja, a donde irían las mentes de los Matorans, cuyos cuerpos muriesen, para ser transferidos a uno nuevo. Además de que esta estación, le daría el impulso suficiente al gran robot, para salir de la influencia gravitacional de los planetas en los que aterrizaba. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que el universo Matoran, en pleno viaje cayese en desgracia, en guerras internas, en anarquía o en caos. Como se trataba de su última esperanza, para restaurar la paz en Esferus Magna, los grandes seres crearían la máscara de la vida, en caso de algún futuro desastroso, para que tomase la vida de los habitantes del gran robot, y se la diera como fuente de poder provisional. Este peligroso artefacto sería resguardado en Bota Magna, en lo que el gran robot se encontraba listo para que pudiese resguardarla. Este proceso tendría que acelerarse, debido a que uno de los grandes seres, sería vencido por su curiosidad, y tocaría la Kanohiknika. La legendaria máscara, para mostrar su gratitud con su creador, le otorgaría el poder de darle vida a cualquier cosa. Pero debido a que este no estaba destinado a poseer este poder, no tendría control sobre este, y empezaría a darle vida a todo lo que le rodeaba, incluso la luz. Llevándolo a la pérdida de su cordura, ya que todos sus hijos querían que le pusieran atención. Este gran ser maldito sería encerrado, y la Kanohiknika sería llevada a la cámara de la vida, en la región del gran robot conocida como Boyanui. Dejando al ser único Umbra como guardián. Y una vez esta fuente de energía de emergencia, fuese puesta en su lugar, los grandes seres desplazarían a quien había sido el guardián del universo Matobran, Shumagorat Rojo, digo, digo, Trenkrom, de Kardanui, para colocarle al gran robot, la inteligencia artificial conocida como Matanui. Y los grandes seres vieron que todo este era bueno, abandonando al gran robot, dejando a los Matorans darle los detalles finales. A excepción de uno, que decidió quedarse tomando el cuerpo de un Po-Matoran, y cambiando su nombre a Velika, para poder satisfacer su curiosidad de ver la evolución de la vida, dentro de su más grande proyecto. Los Matorans lograrían acabar la construcción del robot del Gran Espíritu, justo a tiempo para que pudiese despegar, instantes antes de que la tribu Agori del Fuego tomase control del yacimiento de Protodermis, generando la separación de Sferus Magna en el planeta desértico que sería conocido como Vara Magna, una luna acuática que sería nombrada como Aqua Magna, y una luna boscosa en la que algunos de los habitantes de Sferus Magna quedarían atrapados, la cual sería llamada Vata Magna. La vida en Vata Magna se volvería hostil, los sobrevivientes construirían una cultura en base a los combates en Coliseos para evitar la guerra entre ellos. El Gran Robot era la última esperanza para devolver la paz y la tranquilidad a los habitantes, y era la esperanza para restaurar Sferus Magna. Completará su misión sin ningún inconveniente, ¿verdad? La vida en Vata Magna.